La idea de la reunión del día de hoy era, digamos, elaborar un instrumento, que es una encuesta básicamente que se va a aplicar a la comunidad general de la Universidad del Bío Bío. Y la idea de esa encuesta es que la comunidad, digamos, se sienta parte de esta vicerrectoría de investigación y posgrado, que se va a crear prontamente en la Universidad. Lo primero que hay que decir es que es de agradecer a las autoridades de la Universidad y que sea profundamente participativo, o al menos a eso aspira. Y en ese marco, el que nos hayan invitado algunos profesores de todas las escuelas, de todas las facultades, en representación de ellas, primero opinar o dar nuestro aporte a este proceso, a mí me parece que habla bien de una instancia plural con vocación de participación en todos los estamentos de la Universidad. Me siento agradecido de que se acordaran de los estudiantes de posgrado y a partir de esto he aprendido bastante con respecto a la necesidad de una vicerrectoría en las universidades. Y sobre todo, cómo se quiere implementar la vicerrectoría en la Universidad del Bío Bío, bajo qué contexto, bajo qué parámetros. La universidad necesita potenciar la investigación del posgrado porque es una necesidad, digamos, la última acreditación institucional fue una de nuestras debilidades, eso tenemos que fortalecerlo y es claro. Entonces la universidad necesita crear esta vicerrectoría. Estos son procesos que recién están empezando y de hecho uno de los grandes pasos que hoy se han dado es que no tan solo este proceso va a quedar aquí entre los académicos sino también se va a abrir a otros estamentos cuáles son los estudiantes o funcionarios no académicos. El que ellos participen del debate sobre esta vicerrectoría es tremendamente fundamental porque aspiramos a conocer opiniones, a conocer enfoques, visiones sobre esta vicerrectoría que seguramente hasta hoy no son desconocidos.